Estuvimos en una reunión con los integrantes, parte de los integrantes del Comité del Fideicomiso del Agua de Tequesquitengo, los presidentes de los comisariados ejidales de Huistla, de Sosocotla, de San José Vistahermosa y de Tequesquitengo. Hoy les dimos a conocer algo que se aprobó en la última sesión del Comité, donde se les anunció el incremento en las utilidades que se les van a proporcionar, que se les van a dar porque les corresponden a cada uno de los ejidos, un incremento en un recurso para obra que ellos tendrán que destinar, tendrán que elegir en qué los van a emplear para beneficio de cada una de sus playas en este fideicomiso en el lago de Tequesquitengo. Y pues la verdad estoy muy a gusto de poder convivir, poder estar con ellos, poder darles estos anuncios y obviamente con el compromiso de seguir con las instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, de atender puntualmente todos los temas que nos competen por un lado y por otro lado que se siga generando bienestar para todos los ciudadanos del estado de Morelos.